traslados, comidas, viáticos, todo corrió por mi propia cuenta el único apoyo que me dio fue la OVC para el hotel de Londres los días que fueron la feria, de lunes a viernes la feria acababa el jueves, de ahí me fui yo a París el fin de semana, tengo todo mi derecho de irme a París el fin de semana, ahora sí que todo corrió por mi propia cuenta yo pagué todo, de viaje a París no tengo absolutamente nada que decir es mi vida privada y mi vida personal me fue el fin de semana y regresé yo creo que es muy importante haber ido a la feria porque ahora sí que fortalecimos todas las relaciones a nivel mundial con las diferentes organizaciones, con los mayoristas y con tal gente que fuimos a ver se platicó sobre el tema del vuelo a Dublín directo y los demás vuelos a Londres directo se fortaleció también entonces pues más que nada fuimos a promocionar Cancún yo creo que no tiene absolutamente nada de malo que ya no sea el director de turismo y yo al contrario, es importante fortalecer las relaciones y cabe mencionar que ahora sí que en tanto el director de turismo como yo fue con nuestra cuenta propia, no hubo ningún recurso ni del gobierno ni del ayuntamiento ¿Cuánto desembolsaste de manera personal para el viaje a Londres? pues el boleto de avión me costó como unos $1.400 el hotel en Londres me lo pagó la OBC fueron los días lunes, martes, miércoles y jueves o sea cuatro noches entonces el ayuntamiento tampoco absorbió ningún gasto para tu representación pero para nada, para nada le pueden preguntar al oficial mayor al presidente municipal, a quien sea todo está en mi estado de cuenta, en mi tarjeta de crédito ¿Se podría haber algún comprobante para que no se malinterpretara esa situación? Pues sí, me he estado de cuenta o sea, si quieren se los enseño pero se me hace un poco, o sea, es algo privado claro que está en mi estado de cuenta absolutamente a todo ¿Es una situación regidora de alguna manera pues la, no la motiva sino que la pone en experiencia de no realizar las situaciones iguales o cuál es su pregunta al respecto porque también hay algunos regidores que opinan que no debió de haber ido usted como representante porque ya había representaciones federales y también estatales en este evento Claro, pero fue como representación a nivel municipal y yo creo que es importante es lo que yo creo que es importante